hola que tal amigos bienvenidos acá a otro vídeo más quizás sea uno de los vídeos más esperados en la serie de luis fernando más conocido como huicho que cuando entró al canal pues se ganó el cariño de muchas personas verán hoy no mencionaremos a alguien en específico porque tenemos un vídeo especialmente para esto verán gracias a todos los los que aportaron gracias a las personas quienes vieron el vídeo verdad sabemos de que él es una persona que le cae muy bien a mucha gente verán hoy a mi derecha me acompaña él y a su izquierda me acompaña su querido padre quienes serán los que habitarán en esta vivienda también y estoy siendo respaldado por este equipo y también trajimos a una persona que nos venga a bendecir la casa verdad antes de quisiéramos como escuchar las palabras del papá como se siente que ya cortando y una vez que si quieres usted quiere se podía dormir fue muy contento agradecido bastante con la gente va a que dios dejarme bendiciones torres de ayuda por enviar la ayuda y a ustedes también los del grupo a por tomarnos en cuenta nosotros muy contento si bueno y el güey yo no pues también yo agradeciendo bastante va a todas las personas ya ustedes que siempre me han ayudado como grupo que somos va nunca me han dejado y así como ustedes me ayudan yo así también lo haré va y muchas gracias también por eso que dios siempre cuide a esas personas tan lindas que tuvieron en su corazón de apoyarme va muchas gracias y se lo agradezco bastante o sea pues entonces gracias hermano pastor también por acompañarnos para mi hermano manuel así es mi esposa entonces bueno en esta preciosa tarde de los bendiga a todos los presentes que están en este momento canal de nelson va nelson aquí no yo bendiga al canal de él y la vida después este muchacho mucho su padrecito que tengo tiempo conocerlo les gracias por esta bendición que ha alcanzado a través del canal de nelson suscriptores va y desconocemos los quienes han aportado pero los bendecimos en este momento a través de una oración y aquí estamos gracias a Nelson por habernos invitado y antes de que de que se corte la cinta va para entrar y vamos a orar ahí adentro quiero compartir una preciosa lectura con ustedes esto es bíblico bíblico lo que hoy se está realizando y esto ha sido bendición para ustedes así que en primer lugar agradecido con dios y con las personas que nos han ayudado estamos 127 dice la palabra del señor léndolo bajo la dirección del padre del hijo del espíritu santo si yo van a edificar la casa en vano trabajan los que la edifican si yo van a guardar en la ciudad en vano vela la guardia es decir que esto ha estado en el propósito de dios yo sé que no hay nada que se haga que sin el propósito de dios y hoy como pastoreamos en la iglesia cristiana jesucristo vive del cantón de filipina y aquí estamos y tenemos el privilegio de orar por esta casa primera de reyes dice en su capítulo 8 y su versículo 29 dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa sobre este lugar del cual ha dicho mi nombre es estará allí y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar estos bíblicos que hoy ustedes están realizando y vamos a orar porque sabemos que el tiempo es breve vamos a orar y luego después de la oración pues ellos tendrán el privilegio no sé que ustedes yo creo que te han platicado que va a cortar la cinta y vamos a entrar en los cuartos ir a orar y lo bendecimos y que ellos pueden entrar con mucha alegría y oramos padre te damos gracias en esta preciosa tarde que nos permite señor amado y darnos el privilegio señor amado de poder dios mío llevar este clamor delante de su presencia en agradecimiento hacia usted señor que usted le ha permitido la vida a estos varones de tener dios mía esta linda casa señor que dios mío han de mucho tiempo han pedido lo han pedido a usted señor y hoy señor usted ha puesto medio señor amado a través de en primer lugar el canal y los que han visto padre amado y lo que han visto la necesidad dios mío de estos varones dios mío y ellos padre hoy padre se ha hecho una realidad en este momento lo bendecimos señor los que han aportado su granito de arena en este lugar lo bendecimos allí dios mío los que van a ver este canal dios eterno dios mío lo bendecimos padre que sea usted señor los bendiga en una manera muy especial su vida y que sea usted señor lo guarda en sus labores lo guarda en sus trabajos dios mío guarda su familia guarda dios mío todo padre santo gracias señor amado en este momento señor ha sido una bendición por la vida de estos varones en este lugar y una alegría dios mío para la vida de nelson señor que a través de este canal señor esta persona han alcanzado dios mío esta casa señor que ellos van a estrenar que ellos van a vivir aquí padre santo que ellos dios mío aquí padre van a pasar dios mío sus años de vida padre porque todos sabemos padre que necesitamos un hogar dios mío gracias dios eterno bendecimos este canal bendecimos la familia de este lugar y todo lo que se está realizando en este momento señor amado en el nombre de jesús en esta hermosa hora le damos gracias a dios todopoderoso aleluya amén muy bien cedo el tiempo el que tiene el privilegio de cortarlo así abril mi papá te Yazé mi papá hija salió la primera los dos ensayamos 225 bien cortan mal sé där ¿OO vio m toma b be no sé que ya ya los había vom Choose pre No grabamos, no grabamos, duerman ahí. Bueno, hoy le quiero entregar esta llave acá al señor Luis Fernández, él no es Luis Fernández, yo es Luis Gómez. José Luis, aquí están las llaves de su cuarto. Muchísimas gracias. Si quiere puede abrir, le dice a su hijo, porque el pastor quiere orar ahí adentro. Ahí está. Vaya Luis. Ahí está. Qué bueno. Qué bueno. Si entramos aquí, entramos acá. Sería que si pudieran abrir los dos de una vez. Solo venimos y entramos ahí. Y aquí está lo de Huicho. Sí. Lo que tanto has esperado, ¿verdad? Sí. Entonces yo, como líder de todos ustedes, pues te felicito. Gracias. Y esto no es cuestión de suerte. Dios, yo siempre lo he dicho. Cada uno de los presentes o cada una de las personas hay una historia detrás de. Sí. Entonces Dios ha visto todas sus necesidades. Y también, ahorita que ya lo tienes, también puedes enderezar tu camino. Sí. Sabemos que somos humanos y cometemos muchos errores. Pero nunca es tarde para decir hasta aquí. Y es un momento de hacer un gran cambio. Huicho. Tu casa. Gracias. I buy a Huicho. Ahí está. Si quieres ponerme aquí abajo. Me va a dividir. ¡Muy bien! Una vez más vamos a hablar en este lugar, ya que ellos van a habitar. Este es el cuarto de él. El otro es el del papá. Muy bien. Este es el lugar de Huicho. Entonces vamos a hablar también en este lugar. Y que sea Dios los cuide, los guarde en este lugar. Señor amado, una vez más te agradecemos, Señor Eterno. Gracias, Señor Eterno. Dios mío, ameniza tú este lugar. Dios mío, en el nombre de Jesús, extiendes tu mano poderosa. Que sea usted, Señor amado. Limpia este lugar. Toma el control. Dios mío, donde ellos, Padre, van a descansar. Horas de la noche. Que tú los guardes, Dios mío. Hora de sus sueños. Como dice Salmo 4.8. Dios mío, que en paz me acostaré a sí mismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oh, Dios mío, en este momento, este lugar, este cuarto, es para aquellos, Padre, pueden estar aquí, Señor. Señor, Dios Eterno. Gracias, bendísela a mí este joven, Señor. Que esté agradecido contigo, Señor. Que esté agradecido contigo, Padre. Porque sólo tú has escuchado su corazón, lo que él te ha pedido. Gracias, Señor, por esta bendición. Dios mío, en el nombre de Jesús. Guárdalo. Cuídalo. Cambia sus pensamientos, su forma de ser. Sea, Dios mío, humilde, Señor, como tú lo a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Padre, también, Señor, bendigo la vida de este varón, papá. Él es tu hijo. Dios mío, en el nombre de Jesús. Guárdalo, Señor. Cuídalo, Dios mío. Si tú, Dios mío, tienes, Dios mío, mis hijos de su vida, tú lo levantarás a esa enfermedad. Ese dolor que él siente. Ese malestar que él siente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado, en este momento. Son tus hijos, son tus hijos, Padre. Yo le agradezco, Señor. Tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de misericordia. Gracias, Cordero de Dios. Oraremos en el otro cuarto en este momento, Padre. Pedimos a ti, Dios mío, de los ejércitos, Padre. Va a estar en este lugar también, Señor amado, en el nombre de Jesús. Dios sea usted, Señor aminista, Señor, su lugar donde ellos puedan habitar, donde ellos puedan, Dios mío, compartir. Dios mío, en este momento, Padre. Bendices a todos, Dios mío, los que van a estar en este lugar. Van a venir visitas, Señor, hay un lugar donde tenerlos, Dios mío. Padre, oh Dios mío, seas tú, Dios mío, excepto de estos cuatro. Padre, oh Dios mío, sea el Dios todopoderoso, que es el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Brindemos un fuerte aplauso a Dios. Amén. Amén. Así que Dios nos lo bendiga y gracias por darnos la invitación de estar aquí. Así que yo los bendigo y lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Gracias. Gracias. Felicidades, de todos modos lo vamos a felicitar. Gracias. Felicidades. Por su casita. ¿Se siente feliz? Sí, muy contento.